¿Quiénes están detrás de las protestas en Chile y por qué? Hoy lo dejaremos al descubierto. Te esperamos. Bienvenidos al descubierto. Soy Elina Bichafañe. Hoy hablaremos del análisis de Mamela Fialoflor, quien es profesora universitaria, traductora y columnista de Pan Am Post y expone la influencia que tiene Cuba y Venezuela sobre las protestas actuales en Chile. Pero antes de continuar este análisis, si te interesan nuestros videos, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar el botón de notificaciones. Desde octubre de 2019, Chile vive bajo protestas con al menos 23 muertos y más de 4,5 millones de dólares en pérdidas por los destrozos, además de los 150 mil desempleados por la destrucción de sus puestos de trabajo. René Barba, concejal de la Municipalidad de Lobarnetxea de la capital chilena, dijo nuestra izquierda local no tiene esa capacidad. Y agregó que la violencia en Chile solo nos lleva a pensar que aquí está la mano del Castro chavismo. Es probable que esté buscando la prosperidad, pues los regímenes de Castro y Nicolás Maduro necesitan recursos. Y nuestro país tenía un desarrollo que ahora no vemos. Es decir, quieren ordeñar la vaca, aseguró Barba durante su paso por Miami en Estados Unidos, donde busca respaldo frente al avance del proyecto socialista en la región. Ya a mediados de noviembre, 50 extranjeros fueron deportados, según un comunicado del gobierno de la localidad de O'Higgins, de los cuales 30 de ellos son cubanos, 9 venezolanos y al menos un boliviano, por protagonizar saqueos y estar involucrados en desórdenes, atentar contra la autoridad y levantar barricadas. El mismo representante especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, Elliot Abrams, indicó que comienzan a abundar las pruebas de que hay un esfuerzo por parte de los regímenes en Cuba y Venezuela para exacerbar los problemas que está padeciendo Sudamérica. Incluso la OEA acusó a Cuba y Venezuela de desestabilizar la región. Diosdado Cabello corrobora esta presunción al expresar en el cierre de la marcha realizada por seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela que lo que está pasando en Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Honduras es apenas la brisita y viene un huracán bolivariano. Nosotros no estamos aislados en el mundo. Por el contrario, Venezuela cada día está más consolidada. La Organización de Estados Americanos emitió un comunicado donde afirma que las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio. Las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización, y redemocratización, sino mediante su vieja metodología de exportar la polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover el conflicto político y social. ¿Será que existe un frente cibernético? Según la empresa de informática chilena Conecta Labs AI, especialista en la implementación de soluciones de inteligencia artificial, las tiranías socialistas del continente son las principales fuentes de activismo cibernético contra el sistema económico, que ha convertido a Chile en el país más próspero de la región. Estos vientos también soplan a través de Internet. Por medio del algoritmo patentado por Google PageRank, es posible rastrear no solo el origen de las publicaciones a favor de las manifestaciones, sino también su cantidad y frecuencia. Conecta Labs analizó 4.807.736 tweets publicados entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2019, y a 638.893 usuarios que se destacaron por consignas como Chile despertó, Chile se cansó o la marcha más grande de Chile. Entre las 2.000 cuentas que más influencia ejercen, se destacan las que provienen de Venezuela, comenzando por la cuenta de Maduro, referentes de su régimen, cuentas de medios financiados por el Estado como Telesur y el medio oficialista ruso RT, cuyo referente local es Erika Ortega Zanoja. Otro de los personajes con una fuerte influencia es Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende, quien promovió el socialismo en Chile a principios de la década de los 70. Sepúlveda Allende forma parte del Ministerio de Cultura en Venezuela y es coordinador de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. El socialismo no produce, sino que redistribuye recursos, y para esto requiere un anfitrión en donde parasitar, como lo hizo Cuba, que por ejemplo se alimentó durante décadas de la Unión Soviética. Tras la caída de la Unión Soviética, el Foro de Sao Paulo se gestó para la reorganización regional, en la que Venezuela cumplió un rol clave, aportando los recursos del petróleo. Cuando estos bienes se volvieron escasos por el fracaso del sistema socialista, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, bajo el mando de Lula da Silva, financió la infraestructura cubana y también lo hizo el gobierno socialista de España. Ahora, con Jair Bolsonaro en el poder, Brasil dejó de ser el Banco de Cuba y Venezuela. También perdieron los ingresos de los médicos, a quienes Bolsonaro no permitió residir en su país bajo condiciones esclavas. Según Mamela Flor, solo en el 2016, los médicos cubanos que trabajan en el extranjero produjeron cinco veces más que la industria del turismo. Los médicos generaron más de 11.500 millones de dólares anuales, mientras que el turismo solo recaudó 2.800 millones. Frente a esto, Cuba ha decidido apuntar a Chile, el país más próspero de la región, para que sea su nuevo anfitrión y que le permitirá parasitar. Y aquí termina nuestro episodio de hoy. A través del link que está en la descripción, te invitamos a ampliar este análisis viendo otro video de nuestro canal, titulado China, Rusia, Irán y Cuba están contribuyendo a la inestabilidad de América Latina. También para conocer la verdad sobre este y otros temas, puedes informarte en la página web de La Gran Época. Y recuerda dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.